Bien, el Senado en ausencia del Frente Amplio, que no se presentó en sala, votó acusaciones contra el senador Charles Carrera y la diputada Susana Pereira por hechos de apariencia delictiva. Se determinó además el envío a la justicia del informe de la Comisión Investigadora sobre denuncias de irregularidades en el hospital policial, cuando Carrera, por ejemplo, era el director general de Secretaría del Ministerio del Interior. El Senado aprobó con los votos de la coalición el informe final de la investigadora que estuvo indagando las denuncias de presuntas irregularidades en el hospital policial. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, es acusado de autorizar, cuando era director general del Ministerio del Interior, a que se atendiera en forma ilegal un civil. El senador Jorge Gandini se refirió también a otros presuntos hechos irregulares. Yo no sé cómo se configura el desvío de recursos públicos que tienen un destino legal y no solo se ponen en otro lugar, sino que se le dan a un civil. Es una persona que nada tiene que ver con el ministerio la que recibe ese dinero y se justifica que es a modo de compensación por lo que ha recibido. Pero al mismo tiempo que hacía eso, Charles Carrera mandataba un juicio contra estas dos personas. También se menciona a la diputada Frente Amplista Susana Pereira, que es pasible de ser acusada de usar documento público falso, cuando entre 2010 y 2017, siendo su esposo Eduardo Bonomi ministro del Interior, se atendió de forma irregular en el hospital policial, ostentando un grado policial que no tenía. El Frente Amplio no ingresó a sala este martes y entregó una nota. Yo creo que la inasistencia implica un desconocimiento a la institucionalidad parlamentaria, señora. Y lamentamos que no hayan participado, como también lamentamos que no hayan concurrido a la comisión. A propósito de esto, el senador Carrera emitió un comunicado que compartió en redes sociales y que está dirigido a compañeros de opinión pública y periodistas. En el texto agradeció el apoyo del Frente Amplio y del MPP, quienes no solo no participaron de este circo político, sino que dejaron las bancas vacías, entendiendo que se ha presionado políticamente a la justicia. Y agregó, hoy me tocó volver a hacer foco de los ataques de este gobierno desgastado, que utiliza la política para atender asuntos que deberían ser resueltos por la justicia. Indicó que todas estas acciones de persecución política fueron debidamente informadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ya le pidió explicaciones al Estado uruguayo.